Bueno, muy buenas tardes, noches ya. Queridos entrerrianas, queridos entrerrianos, señor Gobernador, Gustavo, querido amigo, señores intendentes y legisladores, diputados nacionales, viejos compañeros de trabajo, no tan viejos, de hace algunos meses no más, queridos empresarios, queridos productores, cooperativistas, qué importante que es en el interior de la Argentina el trabajo asociativo y qué importante es que el Estado le ponga a ese trabajo asociado, a esas voluntades asociadas, inversión y recursos, porque son recursos que siempre quedan en los pueblos. Para mí hoy es tal vez muy particular y especial poder estar acá con todos ustedes por el día. Hoy termina un año económico. Hoy vimos el número de inflación nacional del último año, del mes de diciembre, y la inflación no es ni más ni menos que la fiebre de una economía enferma. Y el desafío que tenemos todos, yo como principal responsable, pero todos los argentinos y argentinas, es animarnos a bajar la fiebre y a enfrentar esa enfermedad en la que caemos reiteradamente. Y eso requiere orden fiscal, requiere disciplina, requiere trabajo en equipo, requiere ponerse objetivos y no cambiarlos frente a una adversidad, y requiere además una mirada responsable de toda la dirigencia, política, empresaria, sindical, de todos, absolutamente de todos. Y quiero desde acá, sabiendo que el número de diciembre muestra que hemos recorrido un camino a la baja, pero que no alcanza, invitar a todos y a todas los argentinos a que ese camino que venimos recorriendo, que arrancó allá en el 7 y medio, lo podamos seguir transitando a la baja, no porque se trate de bajar un número, sino porque se trata de mejorar la salud de nuestra economía. Cuando vemos acá, en esta provincia, intendentes, legisladores, cooperativistas, empresarios pequeños y medianos, productores agropecuarios, y vemos además empresarios de la dimensión del dueño de casa. Gracias, Héctor Mota, por abrirnos la puerta de esto, que para aquellos argentinos que nos están mirando es ni más ni menos que un lugar donde nacen, crecen y se faenan todos los días 100.000 pollos, de los cuales la mitad se venden al mercado argentino y la mitad se venden a 24 países del mundo. Y esa es la Argentina que tenemos que construir. La Argentina que abastece con buenos precios su mercado interno, pero la Argentina que vende el talento, el trabajo y el valor agregado de su tierra transformada en proteína al mundo, porque es en definitiva uno de los grandes desafíos que tenemos como país. Hoy venimos a Entre Ríos a anunciar una política que es nacional para los productores avícolas, no sólo de pollo, pollo y huevo. Hoy me decía Mota que los huevos los tiene puestos en la Argentina y ojalá todos tengamos los huevos bien puestos en la Argentina para enfrentar la inflación y para hacer crecer nuestra economía, nuestras provincias y nuestras ciudades y sobre todo ese interior productivo que tanto le aporta a la Argentina. Y la decisión es que en el complejo de Porcinos y en el complejo avícola, junto con el trabajo de inversión que anunciara Bailo para cada una de las cooperativas de la provincia, junto con la inversión para parques industriales y para pymes que describiera el Vasco de Mendiguren, junto con la inversión en infraestructura eléctrica, porque sin energía es imposible pensar el crecimiento a futuro de la Argentina, el seguir cuidando precios, pollo, cerdo y huevo, y sobre todas las cosas compensar, equilibrar, como se llama el programa, lo que a veces sucede cuando los precios relativos están desordenados, que uno gana mucho y termina perjudicando a otro que es de los que agregan valor. Y ahí aparece el Estado como puente, como vehículo para tratar de construir un equilibrio y para tratar de fortalecer. y la verdad es que esa es nuestra responsabilidad, esa tiene que ser nuestra principal tarea. La verdad es que cuando enumero o veo la cantidad de proyectos productivos que hoy financiamos desde el Gobierno Nacional en la provincia de Entre Ríos, cuando veo la inversión en infraestructura en caminos rurales, en energía eléctrica, en conectividad e infraestructura, cuando veo la inversión en capacitación, cuando veo la inversión en desarrollo tecnológico para algunas empresas, veo una de las caras de esa Argentina que creció más de cinco puntos en el 2022, pero también veo el desafío que tenemos de recuperar el ingreso de los argentinos, bajando la inflación, mejorando el acceso al crédito y sobre todas las cosas pensando en un modelo y un programa de desarrollo federal e integral para la Argentina. Y quiero aprovechar y pedirle permiso a mi amigo Gustavo porque en los últimos días apareció y empezó a construirse esa idea de que el trabajo del Ministerio de Economía era parte de una carrera. Y entonces analistas, periodistas, algún dirigente político y hasta vos, Basquito, perdón que te lo reproche, opinan sobre el tema de la carrera y yo quiero dejar claro que nuestra carrera como equipo, mi carrera en este momento con la responsabilidad que tengo es una carrera para bajar la inflación, para hacer crecer a la Argentina porque bajar la inflación no puede suponer enfriar la economía y es una carrera para seguir ese camino de 22 meses consecutivos de generación de empleo. no me suban a otra carrera porque nuestra carrera es la del crecimiento y desarrollo económico de la Argentina y te pido perdón, Gustavo, por usar a tu provincia para plantearlo pero viste que reiteran, reiteran y te suben a lugares que por ahí son para aquellos que tienen tiempo para pasearse por las playas planteando candidaturas en lugar de estar trabajando por el crecimiento y el desarrollo de sus ciudades, de sus provincias o de la Argentina. Quiero por último y en el marco del programa que estamos poniendo en marcha darle un mensaje a los productores que esperan una respuesta nuestra en la ganadería. La semana pasada le tendimos la mano a la leche porque la sequía y los precios los estaban golpeando. Hoy le tendemos la mano al sector avícola y al sector porcino porque sabemos que hay un problema de precios relativos y porque sabemos que también están golpeados por la falta de alimento por la sequía. La semana que viene vamos a estar ahí en el norte de Santa Fe extendiéndole la mano desde la Secretaría de Agricultura para que todos aquellos productores que frente a la sequía se quedaron sin alimento tengan nuestra asistencia de un Estado presente con la mano extendida porque se terminó la idea de que la Argentina es o el campo o la industria. La Argentina es el campo y la industria y este es el mejor ejemplo. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.